Bueno, ¿Hazaña o Secreto? Tú primero. ¡Secreto! Pregúntame lo que quieras. ¿A quién quieres más en el mundo? ¿A mí, a Bart o a Maggie? ¡Oh! ¡Mejor Hazaña! Bueno, vas a tener que... ¿Qué tal? Quiero hablar con el señor Eresim, se apellida Bécil. ¿Eres imbécil? ¿Qué? ¿Cómo se atreve? Si llego a averiguar quién es, le encrapo una bandera en el trasero y lo mando a freír espárragos. ¡Fárragos! Bueno, te toca. ¡Secreto! ¿Estás enamorada de alguien? ¡Papá! Bueno, no se lo voy a decir a nadie. Tú le dices todo a todos, papá. Hasta Moe supo cuando vomité al dentista. Ese tonto de Moe cree que sabe muchas cosas. Dame una oportunidad y te demuestro que sé guardar secretos. Bueno, me gusta... La Lolanda. Bueno, pero ese... ¿Quién es? Nadie sabe. Es muy callado y le gusta leer, pero dijiste que no ibas a decirle a nadie. ¡Ya! ¡Hasta se me olvidó su nombre! ¿Beto Vélez? Gracias, papá. Han sido mis mejores vacaciones de verano. ¡Hasta se me olvidó! ¡Suscríbete al canal!